Vale Y es que no sé que mierda tiene este juego ¿Qué dijiste? Pues lo pasaré por Algún lado Cuando esté Porque, a ver Los de Koi están buscando streamers ¿Vale? Entonces han dicho Queremos un vídeo presentación ¿Vale? Sobre Yo qué sé Sobre algo Es que no han especificado nada Una presentación Y me han dicho No hay huevos hacerlo en directo Hemos hecho Un primer trade Y tú me conoces Yo soy súper malo Y me pongo muy nervioso Así que hemos hecho Un primer trade Ha salido como el culo No me ha gustado nada Y... Yo he puesto la cámara en grande Y he empezado a hablar Pues se conoce que eso Ha molado Y va a ser lo que va a enviar Sin más O sea... ¿Acaso no respetan nada? En este templo Había reliquias antiguas Y valiosas Y una rata Lo ha quemado Después de vaciarlo Lo ha quemado Para cubrir sus huellas Esa rata Puso rumbo a la ciudad Con las manos llenas De nuestras reliquias Más sagradas Por su aspecto Iré al barrio De los mendigos Es que encima A la pobre de Pau Esto le toca de primera ¿Sabes? Las vasijas se rompieron Antes del fuego Un pañuelo destrozado La persona que busco Tiene raída su ropa Hice un marker Para luego Pero si te hace ilusión Es un momento En el que está La pantalla en grande Su ropa está rasgada Y es del mismo Y es del mismo Vale Alá, lo vete Bueno No todas las manos Visto Su del bien ¡Gracias! ¡Gracias! Vale ¡Sígueme! Esto es la cúspide de un gran descubrimiento ¿Nos hablarán los dioses? ¿Qué vamos a decirles? ¿Qué me dirán a mí? ¿Acaso importa? A lo mejor cuando lo leas Sí, sí A ver Solo aquellos que posean la visión interior Regalo de los dioses primordiales Serán dignos de emplear el poder de los grandes... Dipsios ¿Dipsios? ¿Entiendes tú algo de esto? Es alucinante No lo entiendo No noto ningún cambio Veo esto exactamente igual que la primera vez que entramos Mira alrededor Yo no veo nada ¿Qué ves tú? ¿Qué le decimos, gente? ¿Le mentimos? ¿Somos sinceros? ¿O decimos que no era su destino? La estancia ha cobrado vida Los dioses nos quieren hablar ¿Cómo es posible? ¿Por qué no veo nada de eso? ¿Por qué no se me presentan los dioses a mí? Te prometo que no tengo ni idea ¿Es porque no soy digno? ¿Acaso tú tienes la visión interior? No es justo Epi, tú tienes la tumba Y habrá muchos más descubrimientos Calla Déjame en paz ¿Te puedes marchar? No lo entiendo El pobre El descubrimiento de su vida Y básicamente el descubrimiento de su vida es darse cuenta Estoy llorando Vale, ya lo he encontrado entonces Eso quiere decir que ya lo he encontrado Entonces, ¿qué? Es una buena... Es... Me tomo que tres personas hayan llorado Como que es una muy buena presentación ¿O qué? Fuera coñas Fuera coñas Cuando termino de hablar Dije Él Vamos a jugar Porque Fuera coñas Estaba a punto de llorar Y dije No, no quiero llorar en directo Mira, sinceramente Lo que estaba diciendo Hay gente que ha hecho cosas muy curradas Porque Lo he visto Yo Sinceramente Prefiero lo que he hecho O sea Tal cual lo hemos hecho Sí Sí Que ha sido literalmente Abrirse en canal O sea Literalmente lo que he hecho ahí Abrirme en canal Ahora ¿Sabéis una cosa Que no especifica En ningún momento? ¿Eh? No se especifica En ningún momento ¿Cómo? ¿Sabes? En plan Un link de YouTube O ¿Cómo? Supongo que lo subiré A YouTube ¿No? En marcha Vamos O el destacado De Twitch Es que no lo sé Es que no lo especifica En ningún sitio Por eso digo Coño Algo Legendario Pero bueno Pero bueno Ehm Calma Calma ¿Cómo? De la El Otro legendario Ay Dios Espérate, me he cargado al Sabéis, ¿sabéis quién era este? ¿Sabéis quién era este? Este 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 Amén. Meto con texto Para la gente que no lo sepa, ¿vale? Meto con texto El que nos hemos cargado Está programado para ser El mercenario más difícil O sea, de hecho, este Este tío Es el El top de El top, literalmente O sea, es el que está en todas y cada una de las partidas Siempre el último es este Ezequias, el legendario Si es que yo me descojono Yo Yo no sé qué le pasa a eso Pero Si no se defiende Ay, Dios, qué bueno A ver, ya que estamos Ya por saber Me estás jodiendo ¿Esto qué es? Eh ¿Qué he hecho? ¿Dónde? ¿Qué he hecho? Ah, me he tepeado Me he tepeado Because Yolo Esto me pasa por no leer Oh, no Oh, no, venga Venga, compa Compa, compa ¿Qué pasa, compa? ¿Qué? Compa, si me he cargado Al 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 top O sea, ¿qué me vas a contar? Venga Pa' tu puta casa Pa' tu puta casa He dicho ¿Por qué abandonas a Negaso Para conseguir Este caballo Pau Te presento A Braxas Bien Bien Pero Aquí me estoy rayando Esto no es de DLC O sea Yo puedo seguir aumentando No es DLC Ah pues yo pensaba que si La roca de Atenas va a acabar hecha pedazos Esto se acabó Y Y Y Y Y Y Y Vale. 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 Lo siento el frío en sentido literal. ¡Conión! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Me he cagado a alguien sin querer, me sirve Vengo con tu madre ¿Vale? Maté a uno del público, seguro No, 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 no